Mi amiga Gabriela Hernández, Alfredo del Mazo, hace un llamado a la unidad en el Estado de México. Gaby, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola Eduardo, bien, gracias, buenas tardes. Y sí, efectivamente, como lo estás dando tú a conocer, desde el pasado fin de semana, el precandidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo, se reunió en la zona de los volcanes con los delegados. Y bueno, en lo que dijo que es un momento donde hay incertidumbre en el país, y esto a nivel internacional, por lo que pide unidad para que los haga más fuertes. Dijo que rumbo a las elecciones del 4 de junio próximo, el Partido Revolucionario Institucional inició su participación con el pie derecho porque construyó un proyecto de unidad a favor de todos los mexiquenses. Expresó que la unidad es lo más importante. Hemos empezado con el pie derecho y así se ha demostrado desde que inició este proceso, porque en nuestro partido hay un gran respaldo de todos los hombres y mujeres pristas. Y bueno, después de reconocer que será complejo y competitivo el escenario de la contienda electoral, del Mazo Maza reiteró el proyecto que encabeza es de todos, por lo que el exdiputado federal señaló que unos encuentros que sostienen con los delegados del PRI como parte de su precampaña, les ha planteado que lo más importante es trabajar unidos a favor del proyecto tricolor. Así que hay que reconocer los aciertos, las cosas que se han ido construyendo y que se han logrado gracias a los gobiernos emanados del partido. Pero también debemos escuchar a la gente sobre sus necesidades que están pendientes. Pues así lo iré a conocer ante los delegados de la zona de volcanes. Eduardo, este fin de semana. Bueno, y por el otro lado, en el PRD ya asoma la cabeza a Juan Cepeda, ¿no? Así es, Eduardo, pues también se definirá ya el próximo 4 de marzo en su convención, en donde, bueno, tendrán que decidir quién va a ser el que los represente por el PRD ante la gubernatura. Está muy reñido lo que es el precandidato Javier Salinas, quien se reunió también el fin de semana en el municipio de Valle de Chalco con su militancia perrerista. Y aquí cabe hacer mención, Eduardo, si me lo permites, pues tuvo la visita del gobernador de Michoacán, haciendo presencia también en el acto. Y bueno, de igual manera, pues Juan Cepeda hizo su reunión, pero con sus militantes del PRD en la zona también de los volcanes. Y bueno, pues así se están dando las cosas. Ahora hay que ver quién será el que lleve la bandera amarilla para la gubernatura del Estado de México. Bueno, por lo pronto ya están los precandidatos de los partidos más fuertes, ¿no? Morena, Partido Acción Nacional, PRD y el PRI. Muchísimas gracias, Gaby Hernández, por tu reporte. Gracias, Eduardo. Hasta mañana. Hasta mañana. Así es como se van dando las cosas en el Estado de México. Ya pintaron los cuatro precandidatos. Hay que ver cómo se van definiendo. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.